Fue hallado el cuerpo de una persona al interior de Bolsas Negras durante la mañana de este martes en calle Zacaclán, casi esquina con calle Zacapuaxcla, en la Junta Auxiliar de San Matías Cocoyocla, perteneciente al municipio de San Pedro Chorula. Los vecinos al enterarse del hecho sintieron incertidumbre, ya que aseguraron que la inseguridad ha incrementado. Primera vivimos acá, queremos saber qué está pasando, o sea, por qué, porque, o sea, si hay una inseguridad, pues nuestras familias, ¿no? O sea, tratan a ver qué es lo que pasa, qué es lo que está sucediendo, nomás, no, no, retírense, retírense, pues no, no es justo, pues, y ya van muchos, o sea, no, o sea, no van pocos, o sea, por allá, por abajo, o sea, vinieron y, pues ya, no sé si venían muertos, pero los horcaron en un árbol, pues, o sea, del otro lado también, o sea, entonces ya es un, o sea, es una constancia, pues, de que está pasando. Sí, ahorita de nuevo, ahorita pasa uno, o sea, viene, sale uno por cualquier cosa y ven que está eso. Tras el alertamiento a las autoridades, elementos de la policía municipal acudieron al sitio y cubrieron el cuerpo con una manta azul. Además, colocaron el acordonamiento en espera del arribo de personal de la Fiscalía General del Estado, mismos que llegaron cerca del mediodía para realizar las investigaciones correspondientes. Sí, como ahorita, pues, gente que no es de acá y vienen y así que nos embarra el pueblo. Sí, hay muchas cosas. Con la basura, sacamos las bolsas y ahí las vemos. Y hay unas personas que van a tirar la basura acá al terreno con bolsas ahí, pero no sabía uno qué es lo que contiene. Es importante recordar que en noviembre del año pasado, a unas cuadras de donde ocurrió el hallazgo, fue encontrada una mujer sin vida de tan solo 15 años, la cual estaba también al interior de una bolsa de plástico, situación que ha generado temor entre los colonos. Sí ha habido muchos. Ahorita ya son cuantos muertos que han tirado y no sabemos de quién son ni quién los viene a tirar. Donde quiera han habido asaltos, la inseguridad está muy cabanija, porque aunque se vaya uno a la presidencia, ¿qué hace? Si no hay policías cuando los necesita uno. Hasta el momento se desconoce su identidad. Sin embargo, ha trascendido que el cuerpo podría tratarse de una mujer, la cual presentaba huellas de violencia. No obstante, serán las autoridades quienes tras las diligencias correspondientes, determinan la causa del fallecimiento y sí corresponde a la comunidad. Con imágenes de José Manuel Cervantes, Sara y Mancilla. Notí 13 Notí 13